Con Tecachi ha habido como un morbo de la justicia. Tecachi es un cantante de ascendencia borico, mexicano, estadounidense, nadie sabe dónde es. Pero tiene un impacto mundial, Tecachi. Tecachi se alocó con una dominicana, con Jailín, que a su vez le había roto la cabeza a Anuel. Porque la muchacha se ve muy bien, es una hembra y encanta. Pueden entender, Tecachi ha construido un marketing en base al ruido, el Jailín. Pues una fiscal dice, una fiscal, una fiscal dice, oigan bien, una fiscal dice que, ponlo ahí, Faustino, una fiscal dice, ahí está, miren qué dice la fiscal, Tecachi es arrestado por supuesta violencia de género. Pero el Ministerio Público, la fiscal informó que está buscando cualquier prueba para someterlo a la justicia. Es decir, hay una hazaña, evidencia como un interés marcado en condenarlo. ¿Ustedes saben quién puso la denuncia contra Jailín? La mamá de Jailín. Fue a la fiscalía, según dice, y presentó una querella contra Tecachi. Pero no hay una sola prueba, no hay una sola prueba que diga que Tecachi abimbó o le dio una paliza a Jailín. Y si ustedes ven a Jailín, está como una lechuga, frequecita, sin un rasguyo encima. Jailín. Pero hay una querella que dice en la fiscalía que la puso la mamá. ¿Y dónde está Jailín ahora? En la casa. ¿Debajo de Tecachi? Así es. ¿Eh? ¿Está con su Tecachi? Sí. ¿Pueden entender? Digo, yo no estoy defendiendo a ningún Tecachi, yo ni siquiera sé quiénes son. Pero el proceder del de la fiscal no es el más correcto. Porque incluso hay cosas, hay procedimientos en la justicia que son como para reservárselo. Y entonces imagínense ustedes, ellos andan de paños y manteles. Yo voy a ver quién es que vas a ir a decir que si me dio golpe. La mamá no lo vio dándole golpe. Que se sepa. No hay un certificado médico que se sepa. Yo ni voy a hablar de eso. Porque después me van a estar diciendo que no está defendiendo. Y yo no estoy defendiendo a ningún Tecachi, ni a ninguna Jailín. Pues no las conozco a ninguno. Pero sé que son figuras del medio muy relevantes. Gracias. Gracias. Gracias.